Se calla la boca. Son bocanales de oxígeno. Claro, llega el centro. Atención. Atención con Jiménez. El remate. Madre de alto gol. Gol. De México. Fútbol en tus manos. Telcel Alvarado. Ay, Madre de Santa. La respuesta del travesaño. Por poco la saca de Colorado. Y acaba pegando en el travesaño. Inclusive se asusta Alvarado. Hacia dónde iba la pelota. Totalmente circunstancial. Si bien es cierto, Jiménez pelea con Hutchinson. Y eso hace que Paul se equivoque. Luego se revuelve muy bien Jiménez. Y aquí está lo de Alvarado. Cuando remata Alvarado. Había que verle la cara diciendo. Mamma mía lo que me estoy comiendo. Pim travesaño y para adentro. La verdad muy bien. Acá Raúl. Cómo haces.